La convergencia digital hizo posible la tercera era dorada en la televisión. Expuso al director de Canal 44 y presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, Gabriel Torres Espinosa, al impartir una conferencia titulada Gestión y consumo de contenidos audiovisuales en Broadcast México 2019. El director de Canal 44 planteó que el consumo de audiovisuales a través de Internet no va en contra de la televisión tradicional. Las plataformas OTT o Verde Top se han posicionado por las series y las películas y la televisión abierta seguirá vigente por los deportes, las noticias y los musicales. Señaló que así como el paradigma en la narrativa audiovisual del siglo pasado fue la telenovela, actualmente son las series que han acercado a las audiencias, a la realidad histórica, cultural, política, de las artes y de la tecnología de las regiones. Y esto hizo entonces que este modelo de negocio de las OTT viniera transformando. Netflix reporta en este momento 160 millones de suscriptores en el mundo, solo una OTT. Por cierto, en América Latina, el segundo lugar en plataforma O Verde Top, se distingue mucho de Estados Unidos, no es Amazon Prime, no es HBO2Go. Es claro video. Hasta Argentina es claro video. La segunda plataforma con algo así como el 17% del mercado. El presidente de Atei aclaró que sí existen áreas en donde no puede competir la televisión abierta, con el consumo de audiovisuales a través de internet y que están relacionadas con la calidad de la imagen y personalización a través de menús que permiten elegir un idioma hasta poner pausa o adelantar el contenido. Como que lo más que nos puede dar la televisión radio difundida es un HD full, ya en España el Ultra HD, que es algo menos que el 2K. Mientras que ya el consumo audiovisual a través de internet te puede dar un 2K, un 4K o hasta un 6K. Pero además, a pesar de que la televisión digital terrestre aparentemente ofrecía el recurso de hacerla personalizable, los recursos interactivos de la televisión digital terrestre son realmente pocos, menores o inexistentes. Para el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, es innegable el crecimiento y el consumo de audiovisuales a través de internet. El 82% de los mexicanos se conectan 8 horas en promedio al día y el smartphone es el dispositivo más usado. Con imágenes de Gibran Albin, Señala Informativa, Georgina García Solís.